Karina, abra! Venga, ¿para que ella está ahí? ¡Abra! ¡Abra, rápido! ¡Ahorita! ¡Cúrese! ¿Qué? ¿Para qué no abre para Karina? ¡Ay, sí! ¡Ya estaba ocupada! ¿Quieres ver? ¡Ah, su madre! ¡Que puching a vos cutes! ¿Qué? Este... Viene brava la... ¿Quieres aquí cutes, pues? ¿Qué más puede estar haciendo ahí conmigo? ¡Estúpida! ¡Estúpida usted, güey! ¿Pero por qué están peleando, güey? ¿Pero qué es, güey? Karina, puta, revolcándose con cutes ¡Para que se dé cuenta! La otra vez nos vino cuando estábamos cortando mangos allá ¡Nos acusó injustamente! ¡Ay, sí! ¡Inocente ella! ¡No soy inocente! ¡Pero no estábamos haciendo nada! ¡Para que se dé cuenta! 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 ¡Wendy, por favor! ¡Wendy, por favor! ¡Wendy, por favor! ¿Pero qué? ¿Cómo está el rollo fue, Karina? ¡Ay, con solo por respeto que hablábamos desde que en los vídeos ¡Nada de tarde que yo! ¡Sí! ¡Por favor, güey! ¡Pero qué fue! ¿Qué? ¿Pero cómo? ¿Por qué cutes está aquí? ¿Y está sin ropa? ¡Porque me lo eché? ¡Para que la Wendy dejara estar hablando! ¡Para que la Wendy dejara estar hablando! me llama vos solo para ponerme mal con la Wendy no, lo siento, mire, lo siento mucho pero yo me tenía que vengar porque la otra vez nos acusó injustamente ella cuando estábamos botando mangos allá, pero no le hubiera mandado la foto no, pero para que se dé cuenta, yo le dije a ella que cuando yo me acostara con usted, le iba a enseñar hasta pruebas, le iba a enseñar pero no hubiera hecho eso, no, yo estaba donde, matando la puerta yo no sabía yo, bien dormido, estaba yo pues ahí ya es muy su problema, mire usted como se arregla con ella, yo sé que yo no voy a tener problemas con Brian, yo voy a tener problemas con Brian, yo me tengo que arreglar con él y usted arreglese con ella si, es cierto, es cierto yo se la mandé bien cojado porque vos, hasta ahí si te violaron bien bien porque está dormido no, pero la Karina le mandó la foto a la Wendy y me llamó, me dijo no voy a hacer eso, me dijo como la otra vez, me dijo que no, es que la otra vez no fui yo, la otra vez momento la otra vez fue usted el que falló es cierto que no borraste el mensaje es cierto pero, ahorita la Karina le mandó esa foto es que me tenía que vengar, me tenía que vengar la otra vez, no hicimos nada y ella acusándonos yo se lo dije, yo se lo dije y solo porque en realidad por respeto pero que estabas haciendo aquí para acutación honestamente, que andabas haciendo aquí vos la Karina me llamó que viniera otra vez y en el sofá se hace para venir se va a pisar no, te vengo para acá que te va a jodido por dios, de que realmente pero vamos a que la Karina me llama que venga me dijo, yo no le voy a decir nada no, le dije la otra vez, me encontró el mensaje la Karina le dije no hombre, no lo voy a hacer vengase me dijo, me escondía mire cómo hace para salir me dijo, si, de gran caballo se viene otra vez aquí Sí, pero no pensé que la Karin iba a ser... Ah, pero disfrutó, ¿no? Pero disfrutó, ¿no? ¿Entonces? Toma mierda, mejor. Vaya, bebé. No hubiera hecho, Karina. Tú que mandó la moto para allá, y yo... Yo tenía que desquipar. Yo dejé mi teléfono ahí, pero no hubiera dicho nada, que yo andaba aquí. Yo tenía que hacer un mandado a la nueva avenida. Es la costumbre que tiene. Siempre va a ser mandado. O sea que no es la primera vez que... O sea que Karina, o sea que eso quiere dar a entender este cut de que no es la primera vez que viene aquí a su casa. No, no, no. La primera vez es que viene él aquí. Lo hice por eso de que la otra vez ella dijo sí, que ya hicieron esto, que ya hicieron el otro, que ya fue con ella, que no sé qué. Empezó ella a decir. Entonces, para que se dé cuenta, yo se lo dije a ella, que le iba a mandar hasta pruebas. Le iba a mandar yo. Donde sí, en realidad me lo había echado. Yo no pensé que... Es la cabina que iba a mandar a ella. ¿Qué es su costumbre, Karina? Esa no es mi costumbre. Es su costumbre de echarse los sobres. Sí, es puro cierto, pero tan siquiera me pagan. Es cierto que en mi trabajo me pagan. ¿Te pagaste? ¿Quieres ver cuánto me pagó? ¿Quieres ver cuánto me pagó? El dinero, mira. El dinero. Ya en la casa ni siquiera para una tortilla me da. ¿Cuánto le dio? Mira mamacita, yo no voy a cuchir ni la tona mientras no me paguen. Disculpe. Disculpe. ¿Cuánto te salió el peluchazo, Kute? ¿Cuánto te salió el colazo? No le diga, no le diga. Yo porque no alcance a dar los billetes. ¿Eran qué día 10? ¿Cuánto le pagó la Karina, Kute? No sé cuánto cargaba. No sé, la gran puta. No, porque a la fuerza no te lo quitó. ¿Vos te lo tuviste que haber dado con la mano? Yo solo le dije que solo lo cargaban, hija. Pero no le voy a decir cuánto. ¿Usted es que todavía le debes, no? No. Ahí está. O sea que usted no era tanto porque le diera así el dinero, sino que era por pura venganza para que en realidad hable. Yo creo que la Karina hubiera hecho eso conmigo, no hubiera venido yo. Así honestamente, porque yo solo le dije a la güey que iba a salir de la casa y me iba a hacer un mandado a la nueva línea y voy a regresar. Y yo le voy y un niño. Vaya, mi hijo, pensé que la Karina no me iba a hacer eso de mandarle la foto. Pero vos estabas bien cojado en la foto, estabas bien cojado. O sea que ahorita durmiendo estabas. Sí. Mi huevo te calabas. Mi huevo, está con ventilador, se tiene la Karina aún. Mi huevo, pero realmente... Entonces cuente, ¿qué piensa hacer usted? Ese es el detalle, porque imagínese si van a seguir así. Lléveselo. Lléveselo. Ya está la ventana. Lléveselo. 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 Ya no. Pero Karina no iba a ir a ir conmigo. La Karina vengase que ella, Wendy, porque yo me iba a dar. No me diga ni mierda, mi hijo. Pero para que eso bruto, pues cuten. Para que diablos, este... Vos también caíste. Vos caíste en la trampa, ve. No te obligaron. Pues la verdad que sí caí en la trampa. ¿O a la fuerza te quitaron el pantalón? No. Vaya ves, ese es el detalle. Pero... Pues yo pensé que la Karina iba a guardar este secreto. Puede que no le iba a mandar la foto. Queda chulo tu secreto. Para guardar esta bella. La Karina no es podega para andar guardando el secreto, ve. Así. Ah, sí. Wendy, ¿qué piensa hacer? Se lo va a llevar? Pédele una lavadita con jabón para lavar trastes y ya queda como nuevo. Ya, ya queda como nuevo. Una lavadita, ve. Ya, para la noche. Para que lo use. Para que lo use. Y para quitarse uno al cantable. Ahí está. No Karina, yo hubiera salido... No, pute. Discúlpame, pute. Si... Por mí, si quiere otra vez, pues déjame otra vez. Si no quiere, pues a mí igual me da. La cosa que yo ya me vengue. ¿Por qué? Pues me hubiera hecho eso. Pues yo... La abuela ya la había dejado a casa diciéndole que ser mandado. Y me dijo, va, está bueno y regresa. Me dijo, va. Le dije, cuidado. Me dijo, va. Le dije, que... Nunca pensé que la Karina iba a hacer eso de... Hacer... La mamá dijo, le mandarle la foto a la abuela. Que me dijo que viniera aquí. Que hoy no... No hay nadie. Me dijo, solo nosotros vamos a estar. Me dijo, va, ese gran caballo. Le vine a Samparo y yo con ella. ¿Desde qué hora está aquí el Junte, Karina? Ya rato, sí. Desde las 11. Le dio al almuerzo. Sí. Nomás se almorzó y se quedó viendo. Seguro que solo almorzó. Se almorzó y le dio postre. Para las dos cosas. Para las dos cosas. Por eso. Que la Karina tenía que vengarse, quería. O sea que usted, Karina, está noqueado. Deja a los hombres a la hora del mero chichiflix. Pues si no, ¿dónde se trata? Pues tú te andas feliz de oreja a oreja. Dejando esa sonrisa de orejita. Pisa huevado anda. ¿Se lo va a llevar o no se lo va a llevar, güey? Se lo va llevando cochinadas. Yo pensé que la Karina no iba a hacer eso conmigo, Karina. A ver si la pegó, realmente. Y solo usted va a tener problemas. Yo me tuve que vengar y ahí está. Ahí está. De esa vergaza le va a salir este. Yo me confié en su palabra que usted me dijo. Ya era la calle que la tengo en la calle. Pero asegúrese. Asegúrese de que me va a dar. Y me va a dar bien dado un vergazo. Asegúrese. Yo sí, yo sí la voy a asegurar. Yo sí la voy a asegurar. Asegúrese. Y me va a dar asegúrese. Porque yo sí me aseguro. Y que cuta estuviera yo. Y yo tampoco estoy de cuta. A ver cómo nos va. Tener miedo estaba yo. Yo miedo te tengo. Cuántas amenazas que me han hecho un jabalí. He tenido miedo de que no me asomen un jabalí. Cuántas veces he ido yo y ahí es mi trabajo. Yo tener miedo, chicha. Wendy, no pelees, hombre. Usted acá ese también. No es como usted. Metido. Mejor vamos, Wendy. Si se va a dar a cuta ya se lo he hecho. Lleven. Yo para raza no lo quiero. Che, pucha. Dios me arde. No, ni mierda. Quédese con la Karina. Qué puta, Jess. Vamos. Yo no sé si se va a caer aquí encerrado. Pero yo sí. Nosotros no vamos a ir con él. Mi vida, muchacha. Yo no sé. Yo tengo que arreglarme con Ryan. Porque Ryan va a ver este video. ¿Vamos a ir a cuta? No, yo no quiero a cuta. Rafaela. No sé si süss. No puedo bajar. Yo no me voy a caer, ya. Me necesité. Ya me quédese. Me quédese. Se lo regalo. Es todo suyo. No se lo pelea ya. Yo no quiero dar esa mierda ya. Ya es abusado ya. Está más abusado que saber qué. Pero si así usado lo agarre yo. Y ya está bueno. Vaya. si mas bueno estaba marvin cuando yo me lo eche encima dios mio a mi me dejo loca marvin cuando yo me lo eche encima Karina vaya a mi que me importa dele dele a mi que me importa le duele yo se que le duele si cuando yo me eche a marvin ahí en sus narices me lo eche y a mi que me importa y hasta ahorita todavía me lo tuvo que decir que se iba a echar encima a Kute y yo de que tiempo me lo pase como 20 veces agárrelo para raza yo no quiero raza porque salen como salchichas pichques pues si para que p*** quedo de raza ya marvin y que bonita cosa fuera el mierda si 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 ajá que rico esta ay dios mio te lo regalo quédate ya nunca llega porque mira el clavo que me metió ahi no puse perdone me perdone Luce pero este yo no me iba a dejar puse perdone yo se que iban a ayudar pero guendi por que anda viviendo todavia ustedes como si no puede vivir con Kute lleguen soncha porque al final de cuentas ustedes dos están haciendo daño ustedes dos se hacen daño verdad porque imagínense para que todo esto si no se quiere mejor este cada quien por su lado porque Miren imagínense yo tengo un compromiso y tiene que salir tú de aquí yo no se saquenlo pero al menos no hay problema ya que yo te lo traje pues y no esta viena que la guendi ahí cerró la puerta pues no no hay nadie está bien ahorita si vendy déjame salir hombre ahí se quería quedar yo ahorita le dice a Mariko que me a acompañe a traer la ropa y se la traigo hombre no es mi casa tampoco pues aquí quiere estar, aquí se va a estar parece puro de los chuchos que se van a regalar solitos pero yo no tengo cara de chucho pues tiene me salieron de la como se llama ella que tenga su compromiso tiene otro cliente te agachó porque no es con usted yo voy a entrenar de por gusto Karina me viene a ayudar por eso no soy de esas igual que usted pues a Marvy mamahita porque Marvy me compró algo que no le compró a usted Marvy me compró algo que ni le compró a usted mamahita yo no me he hecho los hombres solo por 400 por más tampoco tampoco al menos yo cobro, no lo haces regalado es que ya no lo ando haciendo regalado también ha apretado tampoco mamahita ahí usted cádese ahí cádese arrancara usted vamos Michael arranca el carro y nos vamos ahí que se quede el cúte él se quiere quedar aquí yo dale Michael yo con él voy a arrancar el carro primero espérate que voy a arrancar el carro primero tranquilo ahí yo hasta que arrancar el carro me monto yo yo no estoy llevando porquerías ahí o usted se lo va a llevar Michael yo así me voy a llevar yo voy a ver quién me deja lo que yo no lo traje que se lo lleve la carina en la moto yo no lo traje que se lo lleve la carina en la moto que se lo lleve la carina en la moto